hey hola que tal gente como están bienvenidos a un nuevo vídeo esta vez de GTA 5 otra vez carreras les hablo desde mi mierda de club nocturno que no tengo dinero para poderlo poner en funcionamiento así que nos vemos en las carreras listo gente después de dos mil años de intentar encontrar a alguien pues encontré así que vamos a ver qué tal esta carrera que verga estas putas vueltas me dan un mareo por cierto la puta madre no me sé cuando estás poniendo el carro porque esta mierda no me creó esta parte que sea a ver a ver yo pronto me metí pues que está cochino ahí a ver la verga la línea sigue la línea puta madre a ver a ver a ver a la verga esto va a estar ya listo se ve todo raro a ver por aquí ajá ajá excelente excelente alguien se compadeció de mí si un hijo mi hijo me quedó con ojos pues ya me quedó con el dinero que no es fácil de hacer no hay una pista para mí es un punto balón de mierda a ver la velocidad que mismo es una recuperación y uno no lo putas madre Verga me caí, verga Pues, es cierto, no No salí volando, no sé qué prender Eh, wey, wey, no te vayas a salir, carro de mierda Y sí, sí, no, y Estas voltas, sí que me ponen a A ver, mierda Esa carga está muy linda Muy bien diseñada, la verdad Tengo un poco para subir A ver, a ver, eh, pierdo el control Esos tubos en todos raros, no, todos extraños Como pixelados en el Minecraft A ver, tengo que llegar antes Porque obviamente si el main llega y yo no he acabado Pues esto empieza con tarde Y va al gobierno Me alcanzo a completar la carrera Y se ve que falta mucho, no mames No quiero, falte tanto Que vuelto más singona, mames Uy, 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 que me caigo a la verga Vamos bien, al menos vamos bien La temencia ya cayó por allá Uy, verga, ya casi, ya casi Fue de segundo, prometa poco acabado Y yo para estas voltas Y soy una mierda Para eso sí Para el derrapito Y eso no derrapa Es verga que eso no hay Me asustaba No alcanza a llegar a Ni mierda Ay Ah, sí, sí, sí Pensé que el coso estaba en el aire Pero no Pero no, bro Pero no Listo, esto ya está en carretera O sea, que bien Yo creo que ya se va a acabar esa carrera Por lo que veo Sí, así de rápido Ah, no, no, no Pensé que se había acabado Y yo, what the fuck, que pasa Pero no Ah, bueno, me envallé Así que tengo como que tiempo Lo más que se cayó Claro, se cayó a cada vez Así que ponelo Así Y Najiji 5am Ay, no Fue puta Mierda Iba bien Porque se tenía como el tío El carro de mierda Ay, eso se da Mierda Ay, no Claro que no Quiero acabar la fucking carrera A ver No puedo ir de Es que como, como Iba bien Iba bien Así, así tengo que ir Así lo tengo que dejar Y el mismito Da la vuelta Solito Excelente Y aquí lo mismo Así Oiga, sentí vértigo No Puta madre Bueno, no nos quedé acá A ver, a ver Un poquito Hacia así Ajá Por favor Por favor No te caigas El carro de mierda Ay, sí, sí, sí No Ay Seguemos a Oiga, yo estoy Para enredar En todos los que me dio Esta mierda Uy, uy, uy Men, men Estoy cayendo Por un mino de oro Pues doble bucea la verga Ay, men Estas cosas Parecen reformadas Esos tubos Es que me descontrolan Esos tubos, men Me descontrolan En el coche A ver, a ver Sí Acabo esta mierda Yes, yes Uf, de veros alto Mierda ¿Dónde vole? No Qué puta Sí, sí Marica ¿Por dónde voy? Por acá Por aquí Ay ¿Cómo pongo ese puto contador De la verga? A ver, a ver A ver Es el caso acabador Vuelga Es el que me trago el pece No, no Me cago en la mierda Me cago en la mierda Porque pongo ese puto contador ¿Cómo quito ese contador? Me cago en todo Aaaaaah 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 Me cago en la mierda Puta madre Perros Esta es otra carrera Personalizada El wey que se unió ahorita Eeeh Eeeh Se unió también a esta Que bella persona Eeeh Soy la capota Te lo tengo Como nueve carreras A ver si completo esta Que es que Pues nunca completo Mis carreras Que esa No, no, está la va completa Esa sí O sea que viene completa Pero igual falta un pedacito Para ganar A ti también Escoge Eeeh Sube capota Bueno Se preguntaran Por qué Eeeh El color de mi carro Es diferente Que es bueno Es que ¿Qué pasó? Ah bueno ya empezó Es que pues le cambié el color O sea grabé la intro Y después Hice un poco de cosas Y ahí si grabé las carreras Entonces Porque valió verga Casito Todo lo que estaba haciendo O sea grabé Grabé una carrera Y pues valió verga Y era verga Hice los goles Go Este carrito Si no me dio crauta Pero aunque Para acrobática Lo veo como mal A ver A ver Esto lo malo que es que Tiene muy mala estabilidad Este carrito Ah Lo he dicho Ahí se chocó Que la haga así Bueno bueno Ahí vamos para ahí Eso es lo bueno Eso es lo bueno Sí, sí, sí Baby Sí, así es Hijo de puta A mí no me vas a tirar El chaval Uy mierda Siempre pienso Que acaba la carrera Así Y yo Uy ya gane Qué gusto tan cortico No Puta mierda La madre Ay Dale que Movil mouse Puto mouse Quiero beber Joputa Ale, ale, ale Listo, listo Bueno A menos ya contré Lo más de lo nuestro De la Uy De las vueltas Oh Me beber Bocas Uff Man Está muy Linda Pero la mierda Con los putos Frenadores Esos A ver A ver A ver Uff Me, me, me Severo Salto Dio Y que aquí Ay puta Madre Ay Se estalló Pucho pendejo Yo ya Con finga Ventaja Y ahora sí Me la voy a pasar Uuuu No que no canto Victoria Porque uno no sabe Que me cae ahí Valga Verga Así que Cuando ya Estén La Ay Verdad Se me iba a pasar La música Que uno no sabe Que le tiré Ay Que iba a hacer Acá La emisora Para toda la emisora Ay Ay Que no sabe Que acá le tiré Por eso No sé Si Creo que las canales De la tía Tienen Copyright Copyright Ay 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 Si Si Llego 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 Ay Si Llego Ay Puto Turbo De mierda Uy Verga Que Hermoso Meno 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 Sentido contrario Como así Como así Men No Pues Voy por donde va La carrera Que paso Aló Ay Ay Que susto Men Y yo Sentido contrario Pues si Sigo la puta Carrera De mierda O puta No juegues Conmigo No te crees Me chistoso Eh A ver Men Ya Ya Me están Mariano Para Estas Vuelta Y Ya No sé Ni Estas mierdas Estas Son Pues O Que Que O Si Ah Ya 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 Retome Ay Por ponerme a hacer maricadas Me mate Por ponerme a hacer maricadas Me mate Claro A ver Aparezca Muy rápido Antes de que Semen Me alcance Que Probablemente Ya Casi No Haya Alcance Ay Pase Para Esa Parte Ay Let's Go Baby Tum Turun Turun Tum Meno Ya Valió Verga O Será Que Porque Yo No Lo Veo Ay Puta Madre Carrera De Mierda Hija De Puta A ver Avanza Pende Uy Yo Llegué No Sabía que Esto Seguía Para Infiniti Más Allá Mierda Mierda No No Ya Pa Que Los Turbos Ah Ay Por ponerme A Hablar Acá Pendejadas Ahora Ahora Si Ahora Si Ahora Si Ay Turbito Y aquí Queda Me toca Mantenerlo 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 Verga Verga Me fui Me fui No Volvere Uff Uff Uy Men Esto Si me puso Si me puso A Ay 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 Si Ahí si No me va a chocar A lo estúpido Si Si Llevo Una Velocidad Y Creo Que Estoy Solo En la Carrera Y Me Caí Y Estoy Solo En la Carrera Claramente Salió Yo Me dejó Solo ¿Por qué Todo el mundo Me deja Solo en Estas Putas Carreras Puy Ya voy a acabar La carrera Ya que Hijo Puta Nada Ah Ya voy a llegar Igual A la Meta No Es cuando Se salió Se salió Me voy a llorar Me me quiere No sé si Ni mis Carreritas Humildes ¿Por qué? Que son Unos Hijos De puta Y les gustan Las carreras Estándar Me voy a llorar ¿Para qué Gané? Cuatro Minutos Ok Bueno Pero Gané Plata Igual Vale A ver Que así Se salió Gané Mi dinero Es que Esas carreras Acrobáticas Son demasiado Difíciles O sea Hechas Por la comunidad Son demasiado Difíciles Encontrar Pues alguna Persona Que se una Porque No todos Buscan La misma Carrera O algo Así Pues puta Vete A la Mierda Cabrón Pues bueno Pero Eso ha sido Todo por el Video De hoy Y mi lengua Está enredada Hasta la Mierda Yo me despido Desde el Antro Que estaba Mierda En la Intro Pero Pues me Bendice un rato Y le metí Demasiado Dinero A esto Espero Que me Lo devuelva Desde aquí Observo a los Pobles Mientras Me tomo Un rico Whisky No Whisky Un vino No Mames Soy Estúpido Espero Que les haya Gustado La Partida Dale Like Y Suscríbete Adiós